Música Me viviendo entre el fuego Con mis manos llenas de vacío Si fue calor, me muero sin hambre Aplazarnos el estrés Música Acoliendo el llanto y silencio Y el poder de un buen lamento Era oculto Y era su infierno Los ángeles de Dios Y el poder de un buen lamento 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 ¡Aquí va a su lento, no vale a su lenta! ¡Aquí va a gritarme un poco! 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 ¡Aquí va a gr ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!